Hoy hemos convocado esta rueda para informaros de una moción que vamos a presentar hoy por la mañana al Pleno, ya que en Torlavega actualmente existen más de 4.000 viviendas vacías o inmovilizadas, como se podían decir, porque no se les están dando uso. Y nosotros, este grupo tiene el objetivo desde hace bastante tiempo, al conseguir que esas viviendas entren en el mercado, se pongan al servicio de los ciudadanos y, sobre todo, las viviendas que poseen los bancos. Entonces, inspiraos en otras leyes, en otros reglamentos que se van aprobando en distintos municipios de España y de Cataluña, en este caso concretamente de Terrassa, hemos intentado, y fijándonos un poco qué es lo que ellos han hecho, hemos intentado que, e intentamos que esos mismos se lleven a cabo aquí en Torlavega. Paso a leeros la moción, la exposición de motivos, y después os leeré la parte de la disposición. La actual crisis ha impactado de forma dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a la cuota de hipotecaria o de alquiler de su casa. Su traducción social ha sido la de miles de desahucios en todo el Estado español y centenares de miles de personas que han visto vulnerados su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, exclusión social, económica y residencial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 hasta septiembre del 2013, en el Estado español ya se han llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 2012 la banca se ha quedado con más de 30.034 primeras residencias por impago de créditos hipotecarios. Este supone 115 desahucios de viviendas habituales cada día hábil o cada día que se pueden producir. Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Como denuncia el informe de emergencia habitual en el Estado español, elaborado por el Observatorio DEC, esta situación, lo de los observatorios porque es catalán, esta situación se ve agravada por el hecho de que el Estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, el 13,7% del parque total. En Torladega estamos próximos al 15, 3 millones y medio de pisos según el último censo estatal de viviendas en el 2011 y con un parque de vivienda social claramente insuficiente, menos de un 2% de las viviendas existentes. Las administraciones locales infradotadas de recursos son las que reciben en primera instancia el impacto social de esta situación, en tanto que es la más cercana a la ciudadanía. El contexto descrito y la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios, una forma de acceso a las viviendas que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quienes se ven abocados a recurrir a ella. La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva a subir o bien porque se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que, según el artículo 33 de la Constitución española, tiene que cumplir el derecho a la propiedad. Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra, rescatadas con dinero público, algunas directamente gestionadas por el Gobierno del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y la del traspaso de activos al conocido Banco Malo o Sociedad Gestora de Activos procedente de la reestructuración bancaria, el famoso SARE. La fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han implicado ninguna contrapartida social. La situación descrita requiere actuaciones por parte de las Administraciones que posibilitan el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos, cumpliendo con el mandato constitucional en su artículo 47. Resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de entidades financieras, fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desactivar la utilización anómal y penalizar, si es necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos al alcance de las Administraciones para dar respuesta a la vulneración de derechos. Ante el intento del Gobierno central de vaciar de competencia a las Administraciones locales, es necesario que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal, satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población. En este contexto, que algunos ayuntamientos, como el de Terrassa, habiendo agotado las medidas de fomento para facilitar la ocupación de los pisos vacíos, en poder de las entidades financieras, han iniciado procesos sancionadores. Por ejemplo, la aprobación de programas de inspección, la facilitación de garantías a los propietarios de inmuebles vacíos sobre el cobro de rentas y la reparación de desperfectos, el impulso de políticas de fomento de la rehabilitación de viviendas en mal estado, la posibilidad de ceder las viviendas a las Administraciones públicas para las que las gestionen en régimen de alquiler y la adopción de medidas de carácter fiscal, tanto de fomento como penalizadoras. En el mismo artículo 37 de la Constitución, que limita el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social y que a día de hoy se incumple sistemáticamente los pisos vacíos acumulados por los bancos y por las cajas. Finalmente, en el artículo 3 del Código Civil, establece que las normas que se han de interpretar de acuerdo al contexto y la realidad social en que se aplican, un contexto caracterizado por una situación de emergencia habitacional. Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente moción y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal. Esta es la moción de la parte dispositiva que presentamos. Primero, manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes a los defectos que señala esta moción con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional. Segundo, elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas. Tercero, elaborar y aprobar programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación permanente de desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea se puede hacer a través del cruce de datos en disposición de las Administraciones y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la Administración. Y cuarto, instruir procedimientos administrativos contradictorios donde se determine, se conozca o comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos tendrán que finalizar con una resolución que declare si se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda. En caso de afirmativo, se tendrá que requerir al propietario que cese en su actuación en un plazo concreto, informando de las actividades de fomento que se están llevando a cabo desde la Administración para facilitar la finalización de esta situación. Quinto, imponer hasta tres muntas coercitivas que pueden llegar a los 100.000 euros previa advertencia de si, transcurrido el plazo fijado, no se ha producido la ocupación del inmueble. Sexto, iniciar un procedimiento de sancionador por infracción muy grave en caso de que se mantenga la desocupación de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado para corregir la situación. Séptimo, instar al Gobierno de Cantabria a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad. Y octavo, dar a conocer esta moción tanto al Gobierno de Cantabria, al Parlamento de Cantabria y a los diferentes grupos parlamentarios, plataformas de afectados y asociaciones de vecinos. El objetivo con este no es más que el que llevamos, eso, o desde bastante tiempo buscando desde ACPT, hemos estado hablando en un principio de la penalización a través del IBI de que se subiese un recargo del 50% en las viviendas que estuviesen cerradas. No fue posible o no ha sido posible porque parece ser que hay una ley que no está desarrollada. Bueno, o copiando lo que han hecho otros ayuntamientos como el de Terrassa, intentamos que imponiéndose multas o imponiendo algún tipo de sanciones a los bancos por tener esas viviendas cerradas, al final se consiga que esas viviendas se entren o en el mercado libre, ese que llaman ellos, y estén a disposición de la gente de una forma normal y correcta. Me parece que en lo que se han basado en Terrassa son leyes que también tenemos aquí, que son leyes estatales y que sí es competencia. Sí, podríamos. En el punto tercero decís, empezando por las entidades financieras, ¿serían empezando por ellas o solo para las entidades financieras? A ver, mira, una de las cosas… ¿Para particulares también? No, sobre todo empresas. Una de las cosas que estamos viendo o que se está empezando a ocurrir ahora es que hay empresas, grandes holding, o como quieras llamarlos, grandes grupos, que están comprando paquetes inmobiliarios enteros a los bancos. Y algunos de ellos, incluso al banco este famoso malo que llaman, alzares, se compra el paquete entero y sencillamente se mantienen ahí, se tienen ahí para seguir o para en el futuro especular. Es una forma de inversión, ¿no? Por eso hablamos de empezando por los bancos, pero continuando con esas empresas, ¿no? Porque por ese cambio y por… Porque a veces esos bancos, esas viviendas, no están a nombre de los bancos. ¿Cuántas viviendas vacías habría…? En Torralavega o en Torralavega estamos hablando en estos momentos, según nosotros, tenemos calculado más de 4.000 viviendas. Estamos hablando de un 15% de las viviendas que están ahora mismo en Torralavega desocupadas. ¿Y en manos de bancos, de los bancos, de socios…? Exactamente, ese dato exacto de las viviendas que están en manos de los bancos justas no lo sabemos decir. Pero, gran, imaginamos que de las 4.000 viviendas que estén, más de un 50% de esas viviendas vacías pertenecen ahora mismo a bancos. El dato de las 4.000 viene de que el último de que disponemos es el de 2011, del censo de vivienda, que era de 3.700 y algo. Y claro, considerando que la población ha disminuido, que ha habido procesos de migración y que desde entonces se han construido más viviendas, a pesar de que el ritmo es menor en los últimos años, pues nos darían aproximadamente unas 4.000. Del total de 26.000 que hay en Torralavega, sería un 14,2… 14,5%. Sí, por lo cual ahora estaríamos sobre el 15, calculamos. Sobrepasando la media estatal. ¡Gracias!